¡Gracias! ...de EI, Erritartasunerako Escola Irekia, la Escuela Abierta de la Ciudadanía. Como saben, es una iniciativa del Servicio de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Cuando decimos EI Escola, estamos hablando de un espacio de encuentro y formación abierto a toda la ciudadanía, cuyo objetivo es que aprendamos y que participemos en la gestión y en la política municipal. Esaguna egiten zaizue hori guztia, espero dut, bestela eskezkatu. Gaur ikusiko duzue nolabait zertan datzan EI Escola. Eta bide batez, ekitaldionen asiera eta amaiera, iztre mineen bidez, zabalduko dela ere adieraziko dugu. Ondo badakigu, interneten beraz, jarraitzeko aukera ere badago. Ondo badakigu, alaxe dela eta une honetan jende asko konektatuta dagoela badakigu. Zuei ere, internetauka, internautak, arratzaldeon guzti hoi. Son muchas las personas, decía, que nos están siguiendo en estos momentos por internet. Como es habitual, estamos retransmitiendo ya vía streaming y utilizando el hashtag EI Escola. Por si alguno de los presentes, alguna le apetece comentar lo que estamos viendo en estos momentos aquí en el Palacio de Europa. Decía que retransmitimos el encuentro vía streaming y haremos el inicio, pararemos durante la obra de teatro y retomaremos en la tertulia con nuestros invitados a eso de las ocho menos diez. También estamos grabando para subir este comienzo y la tertulia a YouTube. Cualquier persona interesada, como hacemos habitualmente, quien tenga interés en los materiales de EI Escola, los tiene en la web del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, www.vitoria-gasteiz.org. Busquen ahí EI Escola Online y tendrán a su disposición los vídeos y, como decimos, el resto de materiales que generamos cada curso en esta escuela. Además, como siempre, contamos esta tarde con la colaboración de Arábaco Gorrac, que nos ayudan a llegar también a las personas sordas. Esta tarde con nosotros Eider Arreal. Zuri ere Eider Eskerrik asko. Urria nazi zen eskola eta sortzi hilabete. Hauetan amaikaekin za landu bizita disfrutatu ditugu. Izan dira itzaldiak, mintegiak, lantegiak, dinamikak, solasaldiak, bizitak, topaketak, aditu ezberdinen eskutik, eta beti zuek protagonistak. Urrengo bideoan ikasturtearen labur pentso bat ikusiko dugu jarraian. La escuela me parece una iniciativa impresionante. Deberíamos replicar en todas las ciudades, en todos los municipios, una escuela abierta a la ciudadanía, una escuela para la ciudadanía, para la participación. Es no solo un derecho, sino es una manera de gobernar. Y todo lo que aquí se está haciendo creo que es coherente con lo que se dice que se tiene que hacer. Compartir experiencias es fundamental para aprender de los errores, para ponernos en clave positiva y sobre todo para generar también en esta misma escuela pues toda esa red que necesitamos para cambiar el mundo. Cuando agentes sociales, instituciones públicas, empresas y sociedad civil nos juntamos podemos generar cuestiones mucho más novedosas y creativas que si lo hiciéramos por separado. En la ciudadanía, en la participación, en la sensibilidad, en sentirse comprometido, en sentirse concernido, es realmente lo esencial de la vida. ¿Qué hacemos con nuestro tiempo? ¿Qué hacemos con nuestra fuerza, con nuestra pasión, con nuestros talentos? Y eso hay que educarlo. ¿A quién? A los niños, a los mayores, a los ancianos. Y todos coeducarnos. Me encanta que hablemos de Escuela Abierta de la Ciudadanía y no para la ciudadanía o con la ciudadanía. Lo que queremos hacer es protagonistas a la ciudadanía de nuestras comunidades, protagonistas de la vida, del día a día de nuestras ciudades. Ha sido un placer poder participar en la jornada de la Escuela Abierta de la Ciudadanía y poder compartir y generar conocimiento común con otras experiencias y redes sobre participación ciudadana. De un modo, damos por supuesto que la gente ya sabe, que ya sabemos cómo ser ciudadanos y ciudadanas. Y nada más lejos de la realidad. El futuro necesita gente comprometida, activa, crítica, participativa, solidaria. Y todo esto no siempre nacemos con ello. O si nacemos con ello, se nos olvida. Una Escuela de Ciudadanía es una ocasión para aprender cómo ser gente y cómo avanzar no solo hacia la ciudadanía, sino hacia la cuidadanía, que es el desafío del futuro. Bueno, pues era un pequeño resumen. Es complicado, ¿eh?, resumir un año tan intenso como los que vivimos en EI Escola. Es una muestra de la riqueza que atesora esta iniciativa. Hemos aprendido mucho este curso, de nuevo, sobre participación y sobre cómo nuestro ayuntamiento la hace posible. Una persona que conoce también muy bien EI Escola es la concejala de Participación y Centros Cívicos del Ayuntamiento de Gasteiz, Isabel Martínez. Le vamos a animar con un aplauso a que se acerque a este estrado. Arracha el día un gustillo y, bueno, tenía el papel, pero realmente ya me lo he aprendido mientras estaba esperando. En primer lugar, agradecerles a todos y a todas la presencia en esta clausura de esta tercera edición de la Escuela de la Ciudadanía. Ha sido un placer poder contar con todos y con todas para realmente aprender, como se ha comentado en el vídeo, a ser ciudadanos, ciudadanas, a saber cuáles son nuestros derechos, cuáles son nuestras obligaciones. En esta edición especial contamos con la presencia de Alberto San Juan, conocido actor, una persona estupenda, que va a intentar a través de su actuación enseñarnos cómo el teatro también es cultura y nos enseña también a diferentes valores, entre ellos el cómo participar. Repito, les agradezco a todos y a todas las que hayan venido a esta clausura y les deseo un buen verano. Espero verles en la próxima edición, en la cuarta edición de la Escuela de la Ciudadanía. Gracias. Es que, Ricasco, muchas gracias, Isabel. Apuntaba la concejala, queremos cerrar este curso que vivimos siempre, cada año, van tres ya, se dice rápido, pero bueno, digamos que ha habido todo un camino, un trayecto para llegar hasta aquí. Pues queremos cerrarlo por todo lo alto, con una obra de teatro, apuntaba Isabel, un monólogo, en realidad, muy divertido, me han contado, con mucha mala leche también, y que propone una interesante reflexión. Viene además de un colectivo auténtico, el Teatro del Barrio. En un minuto veremos en acción a una de sus cabezas visibles y principales impulsores, Alberto San Juan, que ya la tenemos aquí con nosotros, a Racha el León, Alberto. Antes, permítanme decirles que el Teatro del Barrio es un proyecto que pone en valor la función del teatro y lo ven como un instrumento de transformación social. Además, nos da a la ciudadanía una herramienta para participar en los cambios culturales y políticos de este siglo XXI que nos ha tocado vivir. De nuevo, como no podía ser de otra manera, ponemos la participación ciudadana en primera línea. Después del monólogo de Alberto, tendremos ocasión de charlar con él y con Enrique Quintanilla, que es uno de los miembros de la cooperativa Teatro del Barrio. Y ustedes van a poder participar, como siempre, planteando sus preguntas, sus inquietudes. Les hemos dejado también, por cierto, una pequeña encuesta que recogeremos al final de la sesión. Si les parece, vamos a recibir ya a Alberto San Juan Gallardo. Es hijo del dibujante e ilustrador Máximo San Juan y de la locutora de radio Pilar Guijarro Ortiz de Zárate. Así que algo de a la vez tiene que tener. Alberto estudió Ciencias de la Información, pero su pasión era la interpretación. Ha participado en películas como Erbach o Al otro lado de la cama, aunque él se considera hombre de teatro. Forma parte de la compañía Animalario y, como decimos, D.E. del Teatro del Barrio. Hoy está en Gasteiz y protagoniza para todos ustedes autorretrato de un joven capitalista español. Suequín Gusti Equín, Alberto San Juan. Gracias. Gracias.